La situación es que a través de gestiones del gobernador y todo lo que hemos estado trabajando todos estos días tiene que ver con lograr todo este equipo médico que ha venido, tanto quinesiólogos, terapistas como enfermeros que estuvieron trabajando el año pasado de la provincia de Buenos Aires que nos permitieron en el peor momento oxigenar las camas. Ahora se va a volver a repetir ese trabajo que se hizo muy bien y para reforzar San Martín de los Andes y Zapala que son el centro geográfico de la provincia y el centro como es San Martín de la zona sur. Depende mucho del número final, yo no tengo el número que son tantos porque el recurso humano puede variar hasta el último momento se puede decir que son tantos, lo que sí tenemos claro que nos puede permitir mejorar a seis camas más, uno tiene camas disponibles, lo que necesita es todo el recurso humano para poder hacer funcionar la aparatología y la asistencia al paciente. ¿Y hay por ejemplo respiradores para esas nuevas camas? Sí, porque en realidad la aparatología no es un problema, gracias a Dios eso se ha invertido y se ha trabajado muchísimo. El mayor problema no solo en esto, sino es el recurso humano en general. Todas las instituciones enfrentamos, policía, gendarmería y durante toda esta historia que es tan larga hemos vivido situaciones donde tenés una semana de un montón de bajas porque la gente o tuvo contacto estrecho o sea, es la dinámica de una pandemia lamentablemente. El recurso humano pasa a ser vital. Vital, imagínense en la primera línea como es la gente que está asistiendo a pacientes que están en UTI se transforma en algo imprescindible. Pero creo que las gestiones se hicieron, se van a concretar por suerte y está atado a este trabajo en conjunto que viene haciendo la provincia de Neuquén, la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y bueno, ir ayudándonos como es el sistema de salud de la provincia también, ¿no? Cuando estaba complicado otro lugar, San Martín estaba disponible y así lo fuimos trabajando. Lo que tenemos que hacer es no paralizarnos, entender nosotros como zona sur, imagínense que el enero, que el turismo es ahora, no hay otro momento, ¿no? No es que uno puede decir, bueno, paramos ahora, no. Nosotros sabemos que la oportunidad después de un 2020 para el olvido es ahora, es el turismo, gracias a Dios la gente elegida, la cordillera, eso se ha notado sobremanera y tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que salir de la escena esa de solo sanitaristas o solo pensamos en el desarrollo, ¿no? Es todo junto, pero claramente para toda la zona sur que vive y que su motor de crecimiento pasa por el turismo y los servicios relacionados, bueno, es ahora el momento de poder reparar un poco todo lo difícil que fue y la cantidad de falta de trabajo que generó en 2020 se está empezando a levantar ahora.